Ay Viera, que aburrido estoy. ¿Y eso? Ah pues sí, con esto que ya no estoy ni trabajando. Se aburre no estar solo aquí y pues sí, no hacer nada. Y yo en eso estaba pensando también, fíjate que yo pienso ir a estudiar así un curso para hacer peinados. ¿De eso? ¿Sí? Que me dé risa. ¿Y cómo va a hacer eso? Ah, porque voy a ir a ver si aprendo y si aprendo de ahí nos vamos a levantar, vamos a hacer mucho dinero, como creo que la mayoría de mujeres les gusta andar bien arregladas. Pero no te imaginas, pues eso me dé risa, mejor va a creer que eso este nos va a mantenerlo para sacar adelante. Pues esa es mi idea y eso es lo que le pido a Dios, que salir adelante pues con ese trabajo y como eso es lo que a mí me gusta. ¿Y cómo de eso lo vamos a estar manteniendo? Ah, sí, ahí va a dar bastante dinerito, ya va a ver. Yo no creo que dé algo eso a mí, me da risa eso, que eso no, bueno a mí no me parece bien eso. Pero ya sabe por qué si ese es un trabajo que, o sea, da bastante dinero porque a las mujeres les gusta andar bien arregladas y como le digo, verdad que ahí me va a salir bastante dinerito a mí. Bueno, a mí no me parece, pero si usted dice eso, pues está bien, pero a mí pues risa me da eso porque. Pues que no le dé risa porque a ver que de ahí vamos a mantener el hogar y a ver y lo vamos a tener mucho que mejor, ya que usted no consigue un trabajo. Bueno, pues yo creo que sobró cafecito, a lo mejor voy a ver si hay mi cafecito por ahí. Va. A ver qué es lo que piensa, que no puedo salir adelante. Yo acuerdo. Miren la señora tenía una conejita. Ah, él sí. Pues sí, es que mire, es que me da risa, que como anda, imagínese, pues, limpiando y que dice que. ¿Y qué estás haciendo? ¿Qué tal cómo estamos? Ahora que limpiando estamos y que la alegría que tenemos. A nombre de arte es que tengo que contarte un chiste. Pero no te vas a reír, un hombre o un corriendo. Va, pues, te voy a decir este. Fíjate qué. Vas a creer que dice que quiere, quiero un trabajito de cosmetología, vas a creer. Pues si ella dice que voy a buscar el trabajo para ayudarnos y para mantener este, el hogar, aquí los gastos del hogar. ¿Qué diablos pega? Vea, va a que a usted le parece excelente idea también. Pues si, dice que voy a buscar el trabajito y eso, ¿qué va a dar? Hasta un local voy a poner. Es que es locales. Lo diría en la calle, ¿quién? Pues si ahí en la calle. No, es una risa de ver. Porque no creo que... En poco ya se me va a poner las uñas, si me, y ahí salen poniendo las uñas bien bonitas a un poco de experimentar. No, y como es bastante la te gaseosa, quedate esas para hacer las uñas. Ah, pues si, por eso. va a ayudar con eso aquí en el lugar puede salir adelante así donde si te puedes dar chance pienso yo en guatemala allá por este cuando está el safari chapín tal vez por ahí de arreglar casco digo yo me voy a poner pues si malgarita como veníamos platicando la verdad que yo me alegro mucho por todo lo que ha logrado yo sé que te has esforzado y pues son una persona también que que has esforzado mucho imagínate ahora tener a tu negocio te va muy bien son una persona pues que ha salido adelante por puro esfuerzo y ya no ha sido fácil porque si ha obtenido mucha burla de mucha gente ya no se burlaron de que yo no lo iba a lograr que lo que estaba haciendo no no era nada productivo vieras como tuve un montón demasiada de burlas yo te entiendo imagínate yo este como no quisiera pues también lograrlo créeme que yo estuve en ese proceso pero aún no lo logrado me ha costado mucho trabajo ahorita y todavía no lo he logrado no puedo decir lo logré porque cuesta y pues yo te felicito como te vuelvo a decir te felicito por ser una mujer luchadora una mujer que pues si tus sueños nos cumplís y vas por muchos más han logrado ya tu primer meta y todo eso pero mira si quieres yo te puedo te puedo enseñar a pintar la uña te puedo enseñar todo lo que lo que yo sé pues en que imagínate que para estudiar una carrera se gasta pero así como te digo yo te puedo ayudar si yo puedo ayudar a que vos aprendas también y sin y sin ningún costo pues porque imagínate yo como te vuelvo a repetir a mí me hicieron burlas mira apoyo de mi gente de mi marido yo no tuve mira que él llegó hasta con los amigos a burlarse de mí decían de que yo imagínate que hasta otros lugares me mencionaban de que iba a poner un local pero pero imagínate yo no le hice caso a todas esas burlas y yo soy adelante por mis sueños pues mira ahora donde estoy pero como te digo lo que yo he aprendido te lo puedo enseñar a vos para que vos seas también igual verdad la verdad soy una persona del mirar porque como decir verdad que muchas personas en un lado y ahora le está demostrando porque la verdad este a veces para llegar uno lejos no hay que ponerle atención a lo que la gente dice lo que o lo que la gente que dirán o todo eso no que sólo tenés que enfocarte en tus sueños y pues aquí está un un claro ejemplo pues que sí porque mira yo no te vuelvo a repetir pero yo necesitaba apoyo de mi marido y el jajaja se burlaba de mí porque decía que no lo iba a lograr pero que a dónde iba a ir a hacer lo que yo hago y ahora mira yo lo mantengo él no es mira este cómo son las cosas de la vida verdad pero igual yo me siento muy alegre y pues yo sé que yo también voy a lograr eso y si quieres vamos vamos caminando pues si me estás de un momento pues sí por eso no por eso viene yo poco tiempo perdido los altos no lloran viejo ese nombre de pérdida no podemos cruzar así y ya ya viene a qué bueno ya vi notas ya viene mira lo logré lo que lo que tanto me propuse mira así va si veo que en verdad lo logró y mira y lo logré tanto que hasta ahora esta voz estoy manteniendo un hombre si no pues te yo sé de que de que yo me burlé de usted vaya y y pues si uno a veces vaya este seguro las personas sin saber va de que después iban a triunfar estaba burlando de usted era el b yo no también usted seguro de que no iba a poder yo lograr lo que quería como haya iba a haber trabajo más porque imagínese pues yo pero no lo dije por reír no más los dos se hablaron de mí pues sí mire amor este y yo le voy a decir de que sí que ya ya llega ya hace tres días me venció el pago de la moto y ya tengo tres letras ya que tengo ahí rezargadas no las he pagado y quería dinerito y yo para ir a pagar mira con la tarjeta me apaga lo menos ahí en la el código de 555 vaya está bueno también vamos a pagar de un sol y nos ha hecho limpieza mira no 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 puede ser limpieza y después te pones a ordenar la balón y mire usted no me le está quitando el tiempo porque más que le quita el tiempo y no lo dejo nada no esté si quiere mire este entonces voy a descansar usted yo le voy a hacer la cena y la la limpieza porque ya sólo de mantenido pasas hay que no haces nada y yo ya me aburrí la verdad vaya está bueno entonces yo voy a hacer la limpieza vaya a la moto en su nombre pues sí pero mira cómo te va a tener aire que le hagas limpieza la comida pues sí pero por el amor del piscina pues si no voy a pagar la moto ya que ya está viejita pero me está manteniendo pues sí no pero yo voy a limpieza entonces yo voy a ordenar